Hasta 25 millones de pesos como recompensa ofrecen las autoridades por información que lleve a esclarecer un triple homicidio ocurrido en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca, el viernes en horas de la noche. Según informó la policía de Cundinamarca, en la vereda Limoncito se reportó el hallazgo de un vehículo tipo van con dos personas sin vida en su interior y a los pocos metros un tercer cuerpo, también con heridas de arma de fuego. Sobre la silla del copiloto un cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino y en la parte trasera otro cuerpo el cual tenía aún signos vitales y cerca a su mano izquierda un arma de fuego tipo revólver disparada en varias ocasiones, el cual es trasladado inmediatamente a la clínica unical del municipio de Girardot donde fallece. Entre las víctimas se encuentra una mujer, asimismo en la escena del crimen se encontró un arma de fuego y un cuchillo en poder de una de las personas fallecidas. Frente a estos hechos, que son materia de investigación, las indagaciones preliminares permiten inferir que se pudo presentar una riña recíproca entre los ocupantes de este vehículo. En este lugar hallamos elementos materiales de prueba como celulares, ropa, un arma blanca y otros documentos. Por ahora los móviles del triple homicidio están por esclarecer, pero no se descarta una riña entre las víctimas. Se puede y decir que estas personas no son oriundas del lugar donde sucedieron los hechos. Por su parte, Indepaz reportó el triple homicidio como la masacre número 84 en lo corrido del año e informó que en la zona del Inque, el frente décimo Martín Villa, en alianza con el bloque suroriental, el ELN, hay águilas negras con sus panfletos amenazantes, los paisas y también los rastrojos. 6.22 de la mañana en Arriba Bogotá, volvemos a la ciudad y llegamos nuevamente a Ciudad Bolívar, pero en esta oportunidad hablaremos de un homicidio que se presentó ayer en horas de la tarde en el barrio Juan Pablo II. Dicen las autoridades que un joven de 18 años de edad llegó hasta la esquina de este barrio Juan Pablo II en un sector y atacó con arma de fuego a un hombre y a una mujer que departían en ese punto. En hecho, eso ocurrió sobre las 4 de la tarde. De inmediato, pues el sujeto escapa del sitio y las dos personas heridas, el hombre con un disparo en su espalda, y la mujer con un disparo en su abdomen, son traslados al hospital de Meysen. A los pocos minutos, el hombre de 38 años de edad fallece en el sitio. Pero asimismo, la policía reportó que gracias a la oportuna reacción de los mismos uniformados del sector allí en el CAI, compartir que es jurisdicción que le corresponde a este barrio Juan Pablo II, y también por voces de la comunidad, se logró la captura de quien sería el homicida en su poder. También le encontraron el arma de fuego y este joven de 18 años de edad no es oriundo de Bogotá, había llegado tan solo unas semanas a la capital proveniente del departamento del Guaviare.